Hola, ¿qué haces? Bueno, bienvenidos, comienza la Zumba, entonces, señores y señores, ahí está el maestro de Zumba, Marvin González. Vamos a hacer la presentación así como lo de Viva a la mañana. Buenos días a todos, nuestro coach estrella. Así lo presentamos a Billy Grimaldi, Marvin González. ¿Y la emoción? ¿Qué emocionada? ¿Y la emoción? ¿No hay señal? No hay, no. Se acaba el internet. ¿Y tu alto saldo? No, no, no. ¿No 20 dólares diarios le pones volado? 40 dice. 40 le pones diarios. Eran esos tiempos de oro. No, ya no. No, no ponlo, hermano. Ahí, brujito, vas a tomar la mano. Póngase, ahí atrás de ustedes van a poner. Allá se van a poner. Ajá. Y usted, viendo para allá, Marvin. ¿Qué va a hacer, Marvin? Sí. Vamos, a usted. ¿Qué va a hacer? Ya no le debería de volver. Vaya, que ponga Kevin, que ponga a los bichos también. Sí, bichos, dale, empónganse. ¿Qué va a hacer porque ya no puedo saltar, hermano? No importa, está dolido del brazo. No, a ver, a ver. ¿Y para saltar la mano de caer el brazo? Solo uno le hace el mismo. Démosle, pues. El brazo, muy bien. Él dijo de madre, vaya, vaya. Kevin. Vaya, vaya. Kevin. ¿Tiene cómo le va a hacer, pues? ahí le está dando las indicaciones cuando uno se golpea un brazo y quiere hacer ejercicio pero hágale como para que él indícele cómo le va Kevin él le va a indicar cómo le va a hacer es mejor acostado va Kevin Kevin hágale para adelante eso vamos Kevin vamos Kevin la Yanira va a rir vamos a la Yanira perro patada venga mira los patos de 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 los patos vamos 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 hasta abajo hasta abajo como que es mi colega vaya vamos 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 que duela eso brazo brazo izquierda derecha izquierda derecha culito 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 lo que haga Marvin hagan ustedes hasta en la noche también yo iba así yo iba así si 후보 estoy mal como que gotta sientes jajajajaja estamos uno si uno acudimos camas y uno dos tres jajaja y c jajaja jajaja cadera jajaja 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 hay una visceraleta, salen vamos, vamos, vamos eso, eso estamos un poco eso si no está control ahí me dieron una botella ahora están moviéndolo ahora están agitando la cabeza patada patada, patada, patada patada ah, el paso de los cholos voy a hacer el paso de los cholos ahora el crunch arriba vamos bronche arriba abdomen vamos chicas abdomen plano dígale, vamos chicas vamos chicas eso, eso voy para atrás para atrás no, más para atrás para atrás, como patada para atrás pero no es así pero no es así con gracia también trotecito, trotecito para descansar trotecito para descansar relaje, relaje relaje no es así 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 ahí está adelante me gusta esto no es así no es así para un lado para el otro así como con los pies estire cintura pues va vamos 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 estire cintura estire cintura donde pueda donde pueda estirela vaya y la otra la otra un brazo el otro brazo con los brazos con el hermano Toby como que son del hermano Toby hermano ahí me voy a morir vamos eso voy para atrás adelante y detrás niña adelante atrás eso ha salido un poco aquí va salto aquí mejor dedicarte a la tumba mirá ahí es para adelante y para atrás adelante y para atrás pero con los brazos así vamos 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 chicas esos hombros flexionando las piernas un poquito flexionando las piernas no duele chicas no duele chicas la chica de atrás la chica de atrás vamos a ver ya emocionó se emocionó la chica de atrás y vamos el paso de Anitta ¿cuál es este? vamos una anita seca ay si, ay si ay juez la gran poche es de las trabocheros dele dele ay se me saca el campano hay como una fiesta que siga pasito de Anitta, pasito de Anitta vamos no puedo esta es la verdad ahí te lo quedo debiendo y le das dale, dale solo saltitos solo saltitos así es relaje, relaje, relaje relaje, solo dos minutos falta vamos, solo dos minutos vamos, patada, patada alta uno, dos intercambiando, dos pero estirada, estirada, estirada ese se llama tapau miren aquella para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo vaya, se ligamos no, 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 no ¿cuál? el de Anitta el de Anitta vaya vaya, ahí va el otro cada quien va a hacer una rutina de 10 minutos bueno, gracias por darnos esa clase de Zumba vieron que cuando, si puede si sude mucho miren, la cosa es agarrar el hilo miren, hicimos quizás como unos 10, 11, 12 minutos gimnasio era punto cero pero miren, media hora así y les digo todos los días no hombre, se dijeron que se pusieran rico una neta, es que sea igual él yo siento que ahí sí aguantaría puro adobe y la Zumba y la Zumba que es aguantaría unas 2 semanas no, un mes quizás cuela no, yo Zumba a Buenos Aires no le dan ganas de estar no, no hay que ser un grupo no tienen que estar aquí quiero unos 2 para estar bokeando ahí porque platicar platicar de algo han buscado le den lo que decimos fue cumbia ah, cumbia cabalga no, pero con coque con coque bueno, nos vamos a despidir de este cumbio vamos a ver otro momentito no se les olvide una cosa muy importante a mi mamá Dios sobre todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfruten y compartamos sus peticiones y hagan bien que amo amor mamá te me vas a hacer tu pan ansioso como decido al gordo tengo días de novedad chévere chévere yo estoy helado estoy siente si mira la luz aquí si le miro al señor pero al señor el señor que está aquí atrás de mi ya señor le dios no, al joven pues vaya yo quiero quitarle el ventilador le enredar el pelo la misma ¿no?